Solucionario Allí el número cuyo quíntuplo disminuido en los tres cuartos del mismo es igual al triple de la suma de dicho número con 5 Al principio dice el número cuyo quíntuplo, como no sabemos cuál es el número, le vamos a llamar incógnita, o sea x Ahora sí, ahí el número cuyo quíntuplo, quíntuplo significa 5, 5 multiplicado por el x Si dijera quinta, sería x entre 5, pero como dice quíntuplo, por 5 Disminuido, o sea, le restamos tres cuartos, ¿qué más dice? Dice, disminuido en los tres cuartos del mismo Esta palabrita de él significa multiplicación, o sea, tres cuartos del mismo, se refiere al mismo número, o sea, x x justo por acá, coma, ahora dice es igual al triple, triple es número 3 Si dijera tercia, sería 3 abajo Triple, y ahora viene el de que significa multiplicación Como aquí está una coma, entonces tenemos que ir colocando primero paréntesis Paréntesis, porque todo esto forma una sola idea y tiene que estar dentro del paréntesis De la suma de dicho número, o sea, del que estamos hablando que es x, con 5 Aquí está, la suma de dicho número con 5 Para hallar x en esta ecuación, primero tenemos que deshacernos de esta fracción Porque siempre es complicado con fracciones Entonces, para eliminar la fracción, o sea, eliminar este número que está abajo Como solamente había una fracción A todo voy a multiplicar por este número que está debajo, que es el 4 A todo, primero a esto, 4 por el 5, 20 Y acompaña el x Ahora va al menos Ahora, a todo esto también por 4 Si lo multiplico por 4, se va a eliminar con el 4 de abajo y solamente va a quedar 3 Así es como se eliminó Igual Ahora, a todo esto también le multiplica el 4 4 por 3, 12 Y lo que está entre paréntesis se queda tal cual O sea, cuando se multiplica, solo se le multiplica a uno de los términos Al 3 o al paréntesis En este caso, más fácil al 3 Ahora, para hallar x, primero tenemos que eliminar el paréntesis Y para eliminar este paréntesis El número que está aquí afuera tiene que entrar a multiplicar a todos los que están dentro Así que, primero, 12 por x sería 12x Baja el signo Ahora, 12 por 5, 60 Y así eliminamos el paréntesis acá Podemos aprovechar que ambos términos tienen x Y los podemos restar 20x menos 3x sería 17x Se pudieron restar porque ambos tenían x a su costado Ahora, a un lado vamos a dejar los que tengan x Por acá los que tengan x y por acá los que no tienen Así que, el único que no tiene 60 Y como se queda en su mismo lado, baja Acá el 17 se queda Y este 12x, como tiene x, tiene que pasarse para este lado Y como se va a trasladar, cambia de signo Acá su signo que no se ve, pero invisible Es el positivo y cuando se traslada, cambia a negativo 17 menos 12, podemos restar porque ambos tienen x Y sale 5 17 menos 12, 5 Y baja x Ahora, 5 está multiplicando a x Siempre el que multiplica, pasa para el otro lado dividiendo O sea, a la parte de abajo Así Dividimos 60 entre 5, 12 Respuesta Abajo en la descripción te dejo una página secreta Así que, aprovéchalo y compártelo